¿Qué es lo que tiene? Bueno, hoy vamos a hablar del insomnio, pero del insomnio que provoca, pues esto, ¿qué tiene el calor que nos hace no pegadojo a muchos de nosotros? Está con nosotros para hablar de este tema, Macarena Carmona Palacios, que es psicóloga del Centro de Realitación Integral de las Rozas, el CERRE y las Rozas, Macarena, buenos días, buenos días.